Hola, te doy la bienvenida a este vídeo. El día de hoy vamos a responder la temida, terrorífica pregunta It's all about yourself. La verdad, la pregunta es muy sencillo responderla dependiendo de tu background, dependiendo de tu trasfondo, si tienes trabajo o si tuviste trabajo, si eres estudiante o a lo que te dedicas. Para el día de hoy me voy a poner en la posición de los estudiantes. Cuando yo arranqué mi carrera de call center, yo era un estudiante, estaba estudiando inglés, estaba estudiando en la universidad. ¿Y qué te digo? Cuando me hicieron esa pregunta, tell me about yourself, se me hizo muy difícil en mi primera entrevista. Créeme, yo creo que ni siquiera dije nada. En mi primera entrevista no dije una palabra porque me quedé... Oye, ni en español pude responderla. Es como que te bloqueas, la mente se te pone en blanco cuando se trata de hablar de ti mismo. Esta pregunta es un tanto tramposa. ¿Por qué? Porque dice, tell me about yourself, háblame de ti, pero el entrevistador no quiere saber de ti en sí. El entrevistador no quiere saber de tus gustos, no quiere saber cuál es tu música favorita, cuál es tu color favorito, cómo se llama tu hermano, tu perro. No le interesa. No le interesa si tienes una familia grande, pequeña, si tu papá es americano, si viaja o no viaja. Eso no le interesa. La pregunta, tell me about yourself, exige que respondas cosas que tengan que ver con el trabajo, cosas que el entrevistador entienda que son útiles para la posición a la que estás aplicando. Por ende, tu respuesta tiene que estar siempre relacionada con la posición para la que aplicas. Lo bueno de los call centers es que esta pregunta puede ser general, ya que ellos a la hora que te hagan esa pregunta todavía no sabes o quizás no sabes a qué proyecto irás. Por ende, no puedes enfocar la respuesta en un cierto proyecto, ya sea de soporte técnico, ya sea de ventas. Por ende, tu respuesta puede ser un poco más general. Voy a responder como una persona que no tiene experiencia, una persona que esté estudiando y como una persona que apenas está empezando el mundo de los call centers. Verás una respuesta que ayuda a que la persona o el entrevistador entiendas que eres necesario para la empresa, que la empresa te necesita, ya que el entrevistador entenderá que tienes las cualidades que ellos buscan para una posición X. Lo que quiero que entiendas es que me estoy poniendo en tus zapatos. Quiero que tú entiendas que a pesar de no tener ninguna experiencia ni nada relacionado a call centers, se puede dar una respuesta a esta pregunta de forma certera, de una forma que el entrevistador se quede encantado contigo. Antes de empezar, ¿ya te suscribiste? ¿Ya activaste la campanita de notificaciones para que te salga cada vez que publiquemos un video? ¿No lo has hecho? Pues dale a suscribirte, dale like al video y disfruta la información. Y no te quedes fuera en nuestro giveaway que estoy haciendo en Instagram. Entra, participa, ve los requerimientos y créeme que quieres participar y obtener el material que estoy regalando. Así que dale ya. Veamos la respuesta. La voy a leer textualmente acá, la tengo acá para que no se me escape nada. La voy a leer directamente y lo dejaré también en la descripción de este video para que puedas leerla más tarde. Bien. Well, as you may already know, my name is JB. I've been studying English for about two years now. I started back in 2012 in a program called English Immersion Program. There, I had to do a lot of team building activities. Therefore, I did learn how to work on a team and how to deal with some difficulties. As a team, we had our ups and downs. However, we always found our way out. Also, something I developed was my communicative skills since I had to do lots of English presentations where I had to come up with a negative situation and get the best out of it. And because of this, I became way more knowledgeable. Therefore, turning a negative event into a positive one is no big deal for me today. Si te fijas en mi respuesta, estoy diciendo que sé trabajar en equipo, que sé comunicarme con personas, que soy una persona que sabe lidiar con problemas, más que soy una persona que puede trabajar con lo que seas. Literalmente, me estoy describiendo como una persona capaz de hacer las actividades de un call center. Hablar con personas, comunicarme, lidiar con problemas, buscar soluciones. Sin embargo, te fijas que en ningún momento dije que tenía trabajo anteriormente, que tengo experiencia con call center anteriormente, pero lo que digo está totalmente relacionado a lo que ellos buscan, a pesar que no tengo experiencia. Entiendes mi punto. Quiero que entiendas que puedes dar respuestas certeras, respuestas contundentes a pesar de no tener experiencia. Muchas personas dicen que siempre me piden experiencia previa a un call center. No, no es eso. Los entrevistadores simplemente quieren ver si tienes esas cualidades, ya sea fuera del mundo de los call centers. puede ser en una clase, lo que sea. El punto es que tienes que responder de forma certera. Esa palabra la voy a repetir una y otra vez. Certera. Respuestas certeras que ellos entiendan que pueden utilizar en sus proyectos o campañas. Y si te fijaste, mi respuesta no es muy rebuscada. El vocabulario es muy simple. El vocabulario es muy llano. No complique nada. Utilicé muchos conectores. Therefore, however, because of. Eso es lo que te da a ti un toque extra de profesionalismo que suenes mucho mejor y ellos digan BÁLVARO, ese muchacho, esa muchacha suena bien. No tiene experiencia, no ha trabajado anteriormente, ningún tipo de call center, ningún empleo, pero tiene un buen vocabulario, está determinado, determinada a lograr lo que quiere y tiene habilidades que queremos. Contratado, contratada, BOOM, tienes tu trabajo. ¿Por qué? Porque respondiste lo que ellos andan buscando, así de simple. Bien, no te enfoques en que no tienes experiencia, en que no has trabajado anteriormente. Olvídate de eso. Enfócate en dar una respuesta de nuevo, lo voy a repetir, certera, bien simple. Y con esto voy a concluir. Más adelante voy a responder otras preguntas que me han dicho por chat o por la comunidad de YouTube. Si quieres que responda una pregunta que te agobia, que no sabes cómo responder, déjame saber en los comentarios y con mucho gusto responderé tu pregunta en los próximos videos. Así que ha sido un placer, vamos a poner esto en práctica y recuerda suscribirte, compartir y comentar. Chao.